Me llamo Milagros Belén Bertozzi y represento a la Comunidad de San Agustín. ¿Fuiste electa reina en los carnavales? No, bueno, sí, fui electa en los carnavales, pero como reina zonal, o sea, de toda la zona, y electa acá en la fiesta del pueblo el año pasado. ¿Y este año ya no hay más elección de reina? No, no, este año por el decreto ese de los... de que ya no se pueda realizar más, no se realizó este año. Bueno, ¿y representabas oportunamente a qué institución? Representaba la institución de asociación Familias Piemontesas y otras regiones de Italia. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es tu futuro? ¿A qué te dedicás? ¿Estás estudiando? Estoy estudiando profesora de Biología en el Instituto Almirante Brown de Santa Fe. Así que, bueno, cuatro anitos son y estoy por el primero recién. Y el objetivo es poder representar a la comuna ya no como reina, sino como embajadora. Es el nuevo título que tienen, la soberana. Claro, así es, así es. Y me imagino que muy feliz de tratar de representar al pueblo, de ir pisando distintos escenarios, de ir recorriendo distintos pueblos y ciudades. Sí, la verdad que sí. Me he encontrado con personas hermosas en diferentes fiestas y la verdad que es una oferencia hermosa. Bueno, felicitaciones. Son la última reina, no va a ver más ese rótulo. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a vos.